Por toda su parte, porque todo lo lleva a la peregría principal, con la mano izquierda, empezaba con el izquierdo. Y el día que no hacía, es para el interior de los llamados. Eh, casi no estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, hasta que un niño mexicano le dio. Cuando va, él vengo a comprar el otro animal, el criado de los llamados, el propio policial, lo que tiene en el lenguaje, el vientre y el castillo. ¿Te da tu olvido? ¡Ay, Rona! ¡Ay, Rona!